Suscríbete y dale like para que este caballo precioso aparezca mañana mismo en tu casa Atención chicos, voy a estar regalando 10 Cool Troopers por Halloween Lo único que tienes que hacer para participar es seguirme en mi Instagram Que lo estáis viendo ahora mismo por pantalla Es muy importante seguirme en Instagram, lo tendréis aquí abajo en la descripción Ya que por ahí voy a dar los ganadores Y obviamente ponen el código ARTA Así que nada chicos, seguirme en Instagram, ponen el código ARTA Y es que os va a tocar casi 100% porque es solamente para la gente que me sigue en Instagram Así que ya sabéis chicos, comenzamos con el vídeo Chicos y chicas, como ya todo el mundo sabéis ARTA es súper famoso por apostarse cantidades increíbles de dinero en Fortnite Y hoy no es una excepción Hoy nos vamos a apostar 100€ contra un niño entrenador de Fortnite El caso es que este chaval es la misma persona, el mismo niño que con el que grabé el primer episodio de esta magnífica serie Que es básicamente hace más o menos 6 o 7 meses jugué con él y me enseñó a jugar al Fortnite De verdad que os encantó ese vídeo, tiene más de 200.000 reproducciones Y hoy vamos a apostarnos 100 pavos contra él Así que chicos, no olvidéis poner el código ARTA en la tienda de Fortnite que no os gusta absolutamente nada De verdad chicos, muchísimas gracias que ya casi somos 15.000 personas con el código Así que chicos, espero que lo pongáis para estar dentro de las 15.000 personas Y si no lo pones, iré a tu casa y te mataré Bueno, a lo mejor eso no, por favor ARTA game, cálmate ya Hola Hola Reatros, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Yo estoy perfectamente Bueno, el caso es que te he invitado para que me enseñes otra vez a jugar al Fortnite Pero no de la misma manera que lo hicimos la otra vez Hoy me voy a apostar 100€ contigo ¿Te parece correcto? Sí, sí, va Bueno Reatros, vamos a jugarnos una refriera terrorífica Y te voy a comentar unas cosas súper importantes, ¿vale? Me gustaría obtener un poquito de información ¿Tú a quién entrenas? ¿A qué youtubers más has entrenado? Eh... Yo he entrenado a gente que era muy mala Que ahora se ha transformado en pro player Madre mía, qué reventables, hemos pegado en 5 segundos Ahora dices que es pro player la gente O sea, que eres un entrenador de 10 años de calidad Sí Por ejemplo, Mongral Antes era manco, ¿no? Pues mira, gracias a mí a los buenos Sí, no Mongral, gracias a ti No te queda ni nada Muerto Madre buena Toma, 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 papá Muerte, muerto Te lo he robado en toda tu cara ¿Tú cuántas victorias tienes para entrar a gente como Mongral o gente de esa? En solitario tengo 1549 En superparada me he hecho 20 En duos tengo 15.000 En arena tengo... No, quítate la capa de fantasma, por favor El hombre fantasma lo voy a llamar el niño fantasma Tú cada vez que te levantas lo que suena es la canción de Gaspard Ah, vale ¡Tara, tara, tara! ¡Tara, tara, tara! ¡Uno fuera! ¡Y el otro! ¡Fuera de manos de Artagame! ¡Ganamos la partida, chicos! ¡Victoria increíble! Muchísimas gracias Reatrox porque no has hecho nada y yo lo he dicho todo Bueno, Reatrox, es hora de la verdad Es hora que tú demuestres a toda la gente que ahora mismo te está viendo tu potencial Y os digo, chicos Si pierdo el PvP, le regalo el pase, le doy 100 euros y además sorteo 1000 euros en el canal Así que ahora mismo quiero que absolutamente todo el mundo se quede a ver el PvP contra Reatrox Y va a flipar con su nivel O a lo mejor es tan malo que ni me llega a los pies Vamos a ir a mi isla de entrenamiento que te voy a reventar, Ana Ah, que tienes una isla de entrenamientos y todo O sea que aquí me estás contando que entrenas a todos tus clientes ¡Hola! ¡Qué guapa la isla! En realidad está súper chula Esto es solo para probar, esto es un privilegio que estés aquí ¡Ja, ja, ja! Un privilegio, ¿no? ¿A cuántos PvP quieres hacerlo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Lo quieres hacer a 3 PvP? Vale, yo me conformo con los 3 Haz la cuenta atrás Bueno, pues nada Reatrox, espero que tengas muchísima suerte 3, 2, 1, ya Y que no pierdas tu fe en ganarme, la verdad Porque la verdad es que la fe ya la tienes que haber tenido perdida Yo digo, eh, chicos, me estoy apostando 1000 euros si ganáis de chavales para regalaros a vosotros 100 pa' él y encima un pase de batalla Es muy buena, eh Hay que recalcar que es muy buena Hay que sacar de abajo Ay, vale, 100 Vale, yo tampoco soy malo, eh Uy, 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 eh Encierro, no, encierro la trampa de una ¡A pico, 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 pico! ¡Ja, ja, ja! ¡A pico! Matando a la entrada Es que me tengo que dejar contigo, tío Es que me tengo que dejar porque eres muy malo ¿Qué te ha pasado en el primer PvP? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es que te dejé, tío ¿Sí? Es que eres tan malo que me tengo que dejar ¿Estás seguro? Dale, Reatrox Ay, que ya has editado ya Bueno, te voy a dar un poquito de ventaja En realidad he hecho un poquito de De trampas Ay, Dios, que me cago Ay, va la hostia, que me cago ¿Tú cómo crees que vamos a quedar? ¿Que vas a ganar tú? ¿Que voy a ganar yo? ¿Que voy a ganar yo, obviamente? ¿Este nooscope? ¡Uy! ¡Ay, va la hostia! Quería hacerte un nooscope, la verdad Ah, que este es tu pirámide Me cago en la leche Me cago en la leche Que era su pirámide ¡Uy! Te llego a dar ese nooscope Y es que soy el rey de los nooscopes No puede ser Tú me vas a tirar ¿Qué consejos das a tus clientes? ¿Que tienen a la gente las estructuras o qué? Pues sí A ver, tienes que lo más normal El pro player es uno de esos A ver, a ver, a ver Reatrox Toma Ay, Reatrox, mi bebecita Mira, como soy tan generoso Y te voy reventando 2-0 Puedes dejarme jugar con solamente un arma Como si quieres que vaya todo el rato a pico O todo el rato a francotirador Lo que tú quieras Es que no te quiero humillar más, tío Coge las tres Nada, nada, nada Yo voy a jugar solamente a francotirador, tío Es que me das un poquito de pena Va, pues yo también No, 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 no Tú con todas las armas Porque si no te voy a reventar un poquito ¿Sabes? ¿Puedes editar, compañero? Sí, mira Venga ¿Ya o qué? ¿Qué haces? No, no, no jodí No Qué ratón Eres un ratón, eh Si te cierro a trampa, ¿qué? ¿Vale? ¿A trampa o no? ¿Y si te encierro yo a ti? Si te encierro yo a ti Si te encierras, te doy la de enhorabuena Y a ti te digo, eh Es que no lo vas a poder hacer Por eso lo digo Uy, casi te doy una el cop Tío, ¿qué pasa? Que no te doy ningunos cops Soy una mierda Mira, eh No te quería encerrar la trampa Porque me das un poquito de pena La verdad Eh, por favor Fortnite Pues dale unos cops Gracias Ay, 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 ay Te caíste, buah Es que eres más malo que un No, es que me tiré A un padre Me tiré a regresar ¿Vale? Exactamente Primer francazo Vale, perfecto Uno, dos Vale No, pero tú no tienes que ir a franca, tío Lo sé, pero es que me va a pasar Ay Ay, 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 ay Urgencia, urgencia Última hora Dios ¿Por qué estoy fallando tanto? No lo entiendo Mira, tres sesenta Uy, te he llegado Ay, 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 ay Por favor, párate, Radrox Creo que tu padre trabaja en Epic Y eso es real, ¿no? Sí, eso es real, tío Es que yo tengo aimbot Lo sabía Pues yo entreno, pero con aimbot Puesto Dios, ¿qué pasa? Mira, como te mate a esto ya Es que va a ser un maldito descojón Dios es mi bisabuelo Así que no te metas con él Ah, gracias Dios, otra vez, francazo Se había curado Se había curado Reatrox, tío Reatrox Reatrox Cállate, cállate Cállate Reatrox, has perdido el PvP Pero te voy a dar una oportunidad Muy importante Y yo creo que va a ser La más entretenida De todo el vídeo Ya que me has mostrado Que editas muy bien Vamos a hacer un reto De quien edita más rápido Tú o yo Reatrox, ¿estás preparado? Sí 3, 2, 1 Vamos allá, tío Venga, venga, vamos Rápido, rápido, rápido Por aquí No Me he equivocado Me he equivocado Me estoy poniendo súper nervioso Te lo juro Es que, ¿qué pasa? Porque me fallo tanto Porque fallo tanto Reatrox, vas delante mía Vas delante mía, reatrox Ahí va Es que fallo mucho Escaleras Esto es bastante fácil 2 Ay, por Dios Es que de verdad Tengo las manos más sudadas Que Primo José Alcacer, tío Esto es muy fácil Reatrox, ¿dónde estás? Te voy a esperar y todo Venga, reatrox Te estoy esperando Venga, dale, dale, dale Oh Vale, perfecto Cono, cono, cono Reatrox, tío Esta es la mierda, ¿eh? ¿Cómo me dijo? Oh Me he metido por tu pista No, puto Me he metido por tu pista de bot Pues yo me pongo aquí También, ¿sabes? Ah, vale, que está detrás mía Ah Está detrás mía No me lo creo No, me he adelantado Me he adelantado Vale, le voy a intentar tapar a muerte Eh, voy a llegar yo primero, ¿eh? Retrox No, 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 no Llego yo primero Ah No, no, no Vale Te he tapado, ¿no? Te he tapado, vale Perfecto Le estoy tapando, chicos Le estoy tapando a muerte Vale, vale Gané, ¿no? Ah, no Hostias Ahí va la hostia Ahí va la hostia Ahí va la hostia No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Eres un pesado, reatros Que lo sepas Ahora, ahora Ahora, ahora Me piro, me piro, me piro Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Me piro, me piro Me piro De una, de una De una, de una De una me piro De una me piro ¿Qué me lo ha dicho? Todos los días me lo dice Me dice Tengo una pez LLEGUE LLEGUE PRIMERO Y SAES JAJA REALTROS HA SIDO HUMILLADO Y ya te he ganado chicos espero que os haya encantado el video, código harta, adiós Vamos a lo posible Gracias por ver el video